¿Qué tal mis amigos? Sean bienvenidos ustedes a otro video más. Aquí estamos en una mañana en casa de Otilia, ¿verdad? Así que seguimos avanzando nosotros en las construcciones, ¿verdad? Entonces, buenos días. Buenos días, buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron? Estoy muy bien. ¿Todo bien? Sí. Bueno, vamos a terminar de pintar lo que es todo esto de acá y lo de acá del frente. ¿Ya está repellado todo, ah? Ya, terminamos de repellar, entonces por eso mismo vamos a pintar porque ya está repellado. Ya está terminado todo esto aquí. ¿Y ahí qué color vas a pintar? ¿Abajo esto? Pues estoy pensando qué color, no sé. Es que yo soy muy difícil para eso. No sé qué color. Tal vez que pinte color... Ay, no sé. No sé qué color, tal vez queda el color blanco. Yo digo que el blanco. Ajá, yo creo que sí. Bueno, en el punto de vista el blanco, pero ahí sí. Yo pienso que... Son tus decisiones. Primero voy a terminar de pintar todo. Ya de último vamos a dejar esto y voy a decidir, voy a poner... Dejá de último también esos cuadritos que están ahí, ¿verdad? Esos. Digo que esos le llegamos al diseño. Dejálo de último y pintemos primero los parales y ya cuando termine todo, pues vas a ver qué color. Sí, por eso yo pienso pintar todo y después, pues, poner los colores. Con que se mira mejor, sí, con este, con el otro, sí, con el otro, sí, con el tono. Así pienso yo. Bueno, está bien, pues entonces vamos a terminar de pintar aquí, ¿verdad? Sí, los chicos no han venido, a ver si sintieron o no, pero dijimos a las seis de la mañana y no han venido. Ya van a ser a las siete, ¿verdad? El domingo, pues, tal vez. No sintieron, tal vez. Ajá, también el domingo. O sea que pues solo vamos a terminar de pintar aquí, pues, y nos vamos. Eso, ahí están tus hermanos, ¿a mí, ma? Sí, ahí vinieron a acompañarme, que nunca se quedan. Tienen sueño. Bueno. Sí, estábamos limpiando, recogiendo todo, porque don Sabino trabajó ayer y entonces se veía que había un desorden aquí. Entonces yo empecé a levantar todo eso y pues limpiamos a modo de que se miremos limpiar la casa. Bueno, vamos a la obra entonces a comenzar a pintar. Y te indica dónde pintar y... ¿Verdad? Sí, todo lo que falta es aquí. Sí, pero decís dónde vas a pintar, dónde vas a pintar. Y yo, y todo. Sí, y yo voy a pintar todos los quineros, tío, ¿vean? Pintar aquí. No, no. Y mis hermanos, yo, el que van a pintar, ¿qué vamos? Sí, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? Va, está bien entonces. Sí. Sí. Bueno, entonces nosotros seguimos acá con el video. Ya vamos a iniciar a pintar, ¿verdad? Entonces, ¿me ha hecho este falla? ¿Y este sí? Sí, ajo, que este en un poquito. Y todavía tenemos una caneca. ¿Todavía? Falta. Todavía hay una caneca. ¿La van a pintar allá? ¿La van a pintar? Ya estoy a pintar. ¿Por qué es que esta pareja es más alta? ¿No crees? ¿La van a pintar? ¿La van a pintar allá? ¿La van a pintar allá? Ah, bien, alcáncetelo. ¿Aproba cómo está la mezcla? ¿La pruebo? Ah, no, no, ah. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Yo creo que le hace falta. Yo quiero probar la mezcla, pero... Mmm... No le hagas así. ¿Por qué se sale? No, ¿por qué no me estás haciendo cosas? Ahí. Se va a la botella, se va a la botella. Bien. ¿Qué es lo que pasa? Ahí está, va. No sé. Sí, ahí está. Ahí está, ¿cómo va? Ahí está. Nítido. Bueno, entonces, Otila ya empezó a pintar aquí. Pues yo voy a iniciar también a pintar la parte de enfrente, ¿verdad? Y ahí vamos a la botella, ¿verdad? Y pues los patojos van a pintar aquí, la parte de abajo, a tus hermanos, ¿verdad? Sí, sí. Sí. Ahí va con actitud y con ánimo. Aquí esta vara no está panda. ¿Por qué? Porque mirá. La vara no está panda. Yo. Puede estar la vara panda, pero uno lo puede componer. Y luego está un poco muy espeso. ¿Está muy espeso? Sí. ¿Está muy espeso lo podemos componer todavía? Sí. ¿Porque mirá no corre el rojo? No. Nosotros seguimos aquí con el video y pintando también. Ya vinieron los chicos, ahí estamos con el BIN. ¿Verdad? Ahí está muy bien. Ajá. Ajá. Estamos acá pintando. ¿Verdad bien? Seguimos pintando. Sí. Así es, chavo. Ahí está bien, BIN. Así es, bueno. Y por acá también está el TIN. Y ahí vinieron. ¿Cómo están, Pico Tojos? Salida. Me pegó la chamarra, ¿no? Un poquito. Para terminar, que yo seguimos nuevamente con la pintada. ¿Para que sí? Sí. Vamos a terminar de pintar la casa por completo. Ajá. Sí, sí, sí. Para esto no sirven los andamios. Ah, sí. Para las alturas. Sí, como vos, mira, estás pintando ahí. ¿Verdad? Cabal. Y el BIN está pintando del otro lado. Cabal, pues. Ajá. Así es, TIN. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Gracias a Dios, todo bien. De salud, también. Todo bien. Sí, sí, gracias. Qué bueno. Iniciamos otra vez a la pintada, ¿verdad? Ahí sí que primero Dios terminamos hoy. ¿Primeramente Dios? Ay, Dios, esto va a ser rápido. Todo en aquel espacio de la sala y de los cuartos. Dicimos que como en tres horas. ¿Por ahí? Ajá. Y es que descansamos un rato y todo eso. Ajá. ¿Verdad, vas? Así es, TIN. Sí. Bueno, entonces, también por aquí están los hermanitos de Oti. ¿Qué tal, Capo? ¿Cómo vas por ahí? ¿Ya estoy pintando ya? ¿Ya casi? Ya casi. Ah. Sí, ya casi, ¿no? Sí, ya casi. Está mareado, miren. Sí, es que el sol está para acá, entonces me topan los ojos. No, pero ya casi. ¿No te dejas trabar el sol? No. Me agarrinan el sol aquí. Prega los azules. Y luego los azules. Está bien, está bien. ¿Cómo te sentiste que ya vas a ver tu casa casi que terminada, podríamos decirlo, verdad? Pues la verdad, sí, porque vamos a terminar de pintar mi casa, ya que pues no hubiéramos terminado ese día, porque sí hubiéramos terminado ese día. Pero no terminamos, porque como acá todavía faltaba lo que de repellar, ya aquí sí estaba repellado, entonces dijimos, bueno, fui yo la que le dijo Nelson, mejor esperemos a que termine, o sea, vino de repellar todo. Y así pues en un día venimos a terminar lo que falta, y pues así lo hicimos, porque igual si hubiéramos venido, solo hubiéramos venido a hacer pintura, a mancharnos, y solo hubiéramos hecho esto. Entonces ya que pues está todo, pues de una vez vamos a terminar de pintar todo, ¿verdad? Oh, está bien pues. Ya pintada tu casa, con la energía eléctrica, con el piso, y luego a pasarse pues. A pasarnos ahí, pero primero es que, bueno yo primero pues quiero terminar todo, ¿verdad? Hay algunos arreglitos que tal vez uno desea ponerle, como yo deseo ponerle tal vez alguna cosa. Entonces yo digo, mejor voy a terminarla de una vez, y ya cuando esté terminada toda por completo, digo, entonces ahí sí me voy a pasar a vivir. Porque ya que es un arreglito, pues cuando vivimos aquí tenemos que mover todo, sacarlo para afuera, ya que arreglar esto. Entonces yo digo de que mejor así, para de que después no haya que, hay que mover o algo así, que pasan mal las cosas. Entonces yo digo, no, primero voy a organizar muy bien lo de, lo de mi baño y todo eso, ¿verdad? Para poder tener todo listo, sí, tener todo listo. Sí, creo que hace falta mucho, ¿verdad? Así es, y lo bueno que la pintura te va a alcanzar. Sí, yo te estoy viendo que me dio la pintura. Te va a alcanzar, porque tenés otro, otro bote ahí. Pero de, ah, de este color sí, otro bote, de marfil también. También tenés. Porque fíjate que estaba pensando, pero ahora nunca pasó, no hay unas paredes que se miran así. ¿De el baño tenés que...? ¿Este? ¿De qué, de marfil? No, de este. De este. Vaya en el parte de adentro del baño también tenés que pasar. Por eso no, yo te digo del marfil. Hay unos como parches, yo yo pasarle este otro pasón, no sé, voy a dejarlo así. Amo que quede bien. Así es, así es. Bueno, entonces, miren los chicos, ahí están en las alturas. ¿Va bien? Sí. Mirácula. Acá estamos hasta arriba. ¿Y qué va, te llegó al baño? ¿Está bien? ¿Después de que no hayas subido en los últimos calos? No, acá va, yo... ¿No te manchaste, pa? Sí, vos. El brazo te manchaste ya. Sí, cuando me hago así, oye que si allá estaba pintado. Sí. 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 Así es. Está bien, bien, entonces. Vamos a seguir nosotros aquí, miren los manitos de aquí, o sí. Echan punta. ¿Ya vas a terminar, capo? Sí. Ahí está Jonathan también, pintando las orillas, Jonathan. Ajá. ¿Por qué? ¿Por qué no estaría? Todo esto para ahí. Porque ahí no, no entra el rodo. Ajá. Está bien. De tiña casi termina. Vieras que Aquí como lo estoy dando con el pincel ¿El pincel se llama esto? Sí Cuesta un poquito Porque si te das cuenta Es poquito lo que mancha Ajá, venga, ya le abunda más Porque con brocha ¿Ya la he atrapado esta vez? Ya no Ajá ¿Por ahí vas, mira? Poco a poco, despacio Sí Cabalte, amor Así es, ting ting Bueno, entonces nosotros Así es como vamos a continuar Nosotros por aquí pintando, ¿verdad? Así que Si no, no avanzamos nada Vamos a quedar con las mismas Hace falta mucho que pintar Y si no, se nos va la hora Ajá Y aquí haremos chamorras Buena onda, ¿no? Es la patrona Y el patron va a invitar Va a acabar ¿Yonatan? Sí Y en el patron Ahí está la patrona Patron Va a invitar a chamorra, patron No, porque no ha trabajado nada No ha trabajado nada Está bien, bueno Bueno, entonces nosotros Así nos vamos a despedir de este video Por acá, amigos Y esperen el siguiente video Pues cuando ya esté por terminar De pintar la casa, ¿verdad? Gracias ahí por vernos siempre Dejen sus comentarios ahí siempre ¿Qué tal? Les parece como pintamos, ¿verdad? Así que sabemos de que no somos profesionales Pero intentamos ahí Hacer la cachita Nos despedimos entonces Y nos vemos en una próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!